I hope you have the best birthday you've ever had. Thank you for everything. Antes de que Meghan Markle fuera elegida para interpretar a Rachel Zane en el exitoso programa Suits durante 7 temporadas y trabajara como modelo en Deal or No Deal. I love it, I love it, don't forget it. Antes de que Meghan Markle comenzara a salir con el príncipe Harry, los dos se casaran en 2018 y se convirtiera en un miembro estadounidense de la familia real. Antes de que Meghan Markle diera a luz a su hijo Archie en 2019, la joven familia huyera de Gran Bretaña y Meghan Markle le contara muchos secretos reales a Oprah. Antes de que Meghan ingresara en el mundo del espectáculo, tuvo dificultades para conseguir un trabajo más permanente, pero consiguió una serie de trabajos inusuales ocasionales, desde calígrafa independiente hasta maestra de encuadernación de libros e incluso tuvo un trabajo en la embajada de Estados Unidos en Argentina. Debutó en televisión en un episodio de General Hospital y, por supuesto, encontramos el clip. Luego se enamoró de un productor de Hollywood con quien más tarde se casó y después se divorció. Algo que en lo personal no me parece un gran problema, pero es uno de la larga lista de problemas con los que ha tenido que lidiar para convertirse en miembro de la familia real. Tenemos mucho de qué hablar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Meghan Markle antes de la fama. Porque muchos de ustedes me estaban pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Si les gustaría que hiciera un video del príncipe Harry o incluso de Oprah, yo lo haría con muchísimo gusto, solo me lo tienen que decir en la parte de los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. ¡Hola, papá! ¡Gracias! Rachel Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Su madre, Doria, tiene ascendencia afroamericana y su padre, Thomas, holandesa e irlandesa. Bueno, tengo que zoomar en la parte de ti. O presionar ese botón en la parte. ¿Ves? Si te pones ese botón, vas full wide, ¿verdad? El padre de Meghan trabajaba en el departamento de iluminación en la comedia de televisión Married with Children, lo que le dio la oportunidad a Meghan de entrar a un set televisivo desde muy pequeña. Por cierto, si no han visto esa serie, deberían de hacerlo. Es una gran serie. La madre de Meghan tiene una maestría en trabajo social y trabajó como terapeuta clínica e instructora de yoga. Meghan eventualmente seguiría los pasos de su padre trabajando en televisión, pero también seguiría los pasos de su madre al involucrarse en el trabajo humanitario. Asistió a una escuela católica privada para niñas en Los Ángeles llamada The Immaculate Heart High School. Ahí Meghan se involucró en el teatro y encontramos algunos clips de sus obras de teatro escolares. Y también tomó clases de baile. Para la universidad, Meghan decidió estudiar en la Universidad Northwestern y entró a las carreras de teatro y relaciones internacionales. Obtuvo una doble especialización y se graduó en 2003. Meghan era una muy buena estudiante y terminó la mayoría de sus créditos cuando estaba en su tercer año. Esto la liberó para solicitar una pasantía en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina, donde trabajó durante varios meses. Cuando regresó a Los Ángeles para Navidad, una amiga le presentaría a un manager quien la había visto trabajar en una película estudiantil. Él la contrató y le consiguió su primera audición para un pequeño papel en un episodio de General Hospital. Consiguió el papel y fue así como hizo su debut televisivo en 2002. A pesar de que se quedó en la primera audición a la que asistió, las cosas no siempre fueron fáciles para Meghan. De hecho, pasarían dos años en los cuales estuvo trabajando arduamente antes de conseguir otro papel en la pantalla. Y durante este tiempo se mantenía con otro tipo de trabajos. Y aunque normalmente se ve a los aspirantes de actores trabajando como meseros, bartenders en tiendas de ropa o como Uber, Meghan decidió ganarse la vida usando las habilidades que había adquirido en la preparatoria. Comenzó a conseguir más papeles a partir de 2004 en proyectos como Century City, Gods, Love Inc., The War at Home y CSI, Nueva York. En este último tenía una escena en donde llevaba lencería sexy. Y claramente el clip parece haber sido eliminado de internet. Supongo que porque está mal visto ver a algún miembro de la familia real en lencería sexy. Pero por alguna extraña razón, nosotros lo teníamos de un video viejito del canal de inglés. También en 2004, Meghan comenzó a salir con el productor de cine Trevor Engelson. Trevor es conocido por producir la comedia romántica Remember Me de 2010. ¿Se acuerdan de esa película? Yo tampoco. En 2006, Meghan consiguió un papel como una de las chicas que abren maletines en el programa Deal or No Deal. En México, ese programa se llamaba Buzz o No Buzz con Boletazo. Era una joya y yo era súper fan. Meghan hizo esta durante dos temporadas y era la encargada de los maletines número 11 y número 24. Por esta época también estaba empezando a conseguir papeles secundarios en películas apareciendo en A Lot Like Love, Get Him to the Greek y Horrible Bosses. Luego, en 2011, consiguió el papel que cambiaría su vida interpretando a Rachel Zane en el exitoso programa Suits. Ese año, Meghan también se casó con su novio Trevor. Desafortunadamente, la pareja se divorciaría solo dos años después y con su carrera despegando, Meghan renunciaría a su derecho a recibir pagos de pensión alimenticia de su ahora ex esposo. Un dato curioso es que Suits fue filmada aquí en Toronto, así es que Meghan estuvo viviendo algún tiempo en Canadá, mucho antes de su más reciente regreso con su esposo y su bebé Archie. Después de su divorcio, Meghan continuó protagonizando Suits, pero también comenzó a hacer obras de caridad. En 2014, viajó a Afganistán en una gira de USO e hizo una presentación en la sede de la ONU para la campaña de igualdad de género HeForShe. En 2016, se convirtió en embajadora global de World Vision Canada, una organización benéfica cristiana de apadrinamiento de niños y viajó a Ruanda para su campaña de agua limpia. Esta mujer, además de ser un bombón, es un ángel. En 2016, conoció a Harry mientras él asistía a los Juegos Invictus en Toronto y poco después empezaron a salir. Claramente, ambos cumplían con muchas de las cosas que tanto ella como él esperaban de una pareja porque hicieron click súper rápido. A ella le apasiona la política y los asuntos globales y siendo actriz está acostumbrada a estar en el ojo público. ¿Y el príncipe Harry? Bueno, pues es el príncipe Harry y pues también está acostumbrado a la política, a los asuntos globales y a estar en el ojo público. Así es que definitivamente tenían muchas cosas en común. Pero la transición de Meghan a la familia real británica ha sido todo menos fácil. De hecho, se convirtió en la actriz más buscada en Google en 2016 y 2017. Esto como resultado de la relación con el príncipe. Comenzó a recibir comentarios racistas y sexistas en internet, lo que la llevó a eliminar todas sus cuentas de redes sociales en 2018. Los tabloides del Reino Unido prácticamente empezaron la sección de Harry y Meghan en donde les tiraban. Digo, tiran con todo. Y los dos se abrieron con Oprah hablando sobre todas las tensiones con las que han estado lidiando tanto con la prensa como con la familia real. Comparando la situación de Meghan con la de la princesa Diana. Si quieren conocer más información de la entrevista, la mayoría de los medios de comunicación ya hablaron de esto y nosotros estamos haciendo un video con los puntos más importantes. Ese video estará en nuestro canal Más Fama. Por aquí les voy a dejar un link por si quieren ir a ver lo que estamos haciendo por allá. El 19 de mayo de 2018 la pareja se casó en la capilla St. George en el castillo de Windsor. Poco antes de la boda la reina Isabel le otorgó a Meghan el título de Meghan, su alteza real, la duquesa de sus ex. ¡Qué elegancia la de Francia! Y la verdad es que pasar de ser una actriz en Los Ángeles a una duquesa en el palacio de Buckingham suena a cuento de hadas o a comedia romántica hollywoodense. Pero una vez más confirmamos que las cosas no siempre son lo que parecen, amigos. Y el cuento de hadas puede ser en realidad una película de terror. ¿Y el resto de la historia? Pues bueno, supongo que tendremos que esperar y ver cómo es que la familia real va a contestar a la entrevista de Harry y Meghan. Pero ese será una historia para otro video y otro momento, porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales porque ya tenemos TikTok. Y también díganme en la parte de los comentarios de qué más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!